La Internacional, ese grito para Pondox sobre ti, que se escuchen los aplausos, ese grito para la Internacional, emocionada por Mar del Franco, Catalud, Walter Franklin, Marco Ramírez, para la gente de Córdoba, el nacimiento especial, para Nelson Omar, de Navidad, que tiene los hermanos que han visto en toda la comunidad de Pondox. Más aclamado de hoy, mi querido Blanco, y para cantar en vivo, con Celso, con José, conmigo, con Ernesto, con Bruno, con Mingo, con Tate, con Nacho, bienvenido Robert. Hermano Vera, Hermano Vera, Alberto Leo, Benicio Gómez, Ariel, Miguel Copiola, los chicos para el hermano Vera. Y en ese grito, los saludos, los saludos, los amigos. Tres, dos, uno. Hoy chiquita de mi vida, hoy chiquita de mi amor. Hoy chiquita de mi vida, hoy chiquita de mi amor. amamme,упrucita de mi vida, hoy chiquita de mi vida, hoy chiquita de mi vida. Hoy chiquita,我們c zville, pérez, de mi vida frío, hay que achar conmigo por ahí. vale, pero quiero que vengas y te desse elURY assurance. 5.0 haitú vamos 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 y por haber y acuera alguien bien y se han ido y su voz es normal ¡El ritmo tiene aquí! ¡Muy bien que la vuelta de él! ¡Cóline! ¡Escucha el grito señores! ¡Arriba vamos patronales! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 tendrán un cobre a mí de yo que iba, de yo que iba, y me iba a hacer de coger. Matiendo de mi vida, salta mi caso seca Por lo que llevo el dedo, la luz me deja de La más triste parada, que linda no suena Por lo que llevo el dedo, se sigue en la Paitela Seca la luz y las flores, de mi pertención Al camino Paitela, porque llevo el dedo El rato turbelino, impío y marrano O me he fundado en cuero, en fama se ve Así es, hasta hoy, lo mejor es para hoy, señores Patrona de Montos Tomatín La gracia grande a todos los amigos de Subalete El amigo Celso González Efectivamente, Subalete presente Amoros amigos La gracia grande a todos los amigos de Subalete Pero el de quien se va a dejar Si me gusta including about the world Lo que llevo la gente es la princesa No hay votantes de bombo Ne Zrescia no llㅠ No hay votantes de verlos No hay votantes de verlos Cuéntame a mí, adelante y rezo Los amigos de Marca Presencia Los del Partido y de la Rosa Grande Los amigos primereños Y esto se va a hacer Mi querida, la verdad Me consejo a mi tan coraje Mi gran querida Que nos viva su sufrir Y nos deja de ver Recontame a mí, mi querida Y te amo, venerte De que salga más constante Soy tu querida Recontame a mí, mi querida Y te amo, venerte De que salga más constante Soy tu querida Y lo amarte La pensaba en el que Por minutos y minutos Pues si se enterai Con la quien sabe Para irme de punto Yo te laico No te deshace En mi de lo deshino Y lo abrí A la mi tantana De que salga más grande Y lo abrí Que me laico No te deshace En mi de lo deshino Y lo abrí A la mi tantana De que salga más grande Se miro que lo mantenía. Algún día y mirando un brazo le goza a mirarte ahí. Le mando que te pierdas antes de ahí. Te mando que te pierdas antes de ahí. A ver los brazos de los dedos, Ma' del sello, de belles, perdimos y debes ir. A ver los brazos de romero, Ma' del sello, de belles, perdimos y debes ir. Te mando que te pierdas antes de ahí. Y las felicitaciones de Anderzo Marrios, ahí con el querido Cuancho, con los grandes amigos. César Flaventín 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 ¡Gracias!